Godzilla 2 Esta es la tercera película del MonsterVerse de Godzilla y Kong, una película muy polémica ya que unos la odiaban y otros la amaban. Mods de Godzilla para Ark y Minecraft, hay varios mods distintos para Minecraft y Ark como los que estás viendo a continuación. Godzilla americano 1998 En 1992, Tom vendió los derechos para producir una película estadounidense de Godzilla a Sony Pictures Entertainment, quien asignó el proyecto a su subsidiaria de 100 adquirida, Tristar Pictures. Terry Rossio y Ted Lioff fueron contratados para escribir un guión para la película, que se completó en 1994. Tristar quedó lo suficientemente satisfecho con el guión como para comenzar a buscar directores. El guión llamó la atención del director Han de Bond cuando acababa de terminar de dirigir la exitosa película Speed. Sony lo contrató, pero el estudio y el director pronto se pelearon por el presupuesto. Sony estimó que el guión de los EOJJot costaría entre 140 y 180 millones de dólares. Incluso después de que lo revisaron, el presupuesto proyectado solo se redujo a 120 dólares millones. De Bond pensó que podría hacerse por 100 millones de dólares, pero nunca pudo llegar a un acuerdo. Además, sintió que el estudio estaba usando la situación para incluir sus propias ideas en el guión. Dejó Godzilla el 26 de diciembre de 1994, enviando el proyecto al infierno del desarrollo. Se contrataron varios escritores para realizar reescrituras para tratar de reducir el presupuesto, pero las dificultades ahuyentaron a varios directores potenciales. Eventualmente, Tristar se acercó al equipo del Día de la Independencia de Roland Emerich y de Anne Devlin, quienes previamente habían rechazado el proyecto cuando se les presentó años antes. Esta vez, sin embargo, Emerich y Devlin aceptaron el proyecto con la condición de que pudieran descartar el guión original y manejar la película como quisieran. Elogiaron el borrador original y dijeron que les mostraba que se podía hacer una película, pero concluyeron que no era una historia que queríamos contar. Mantuvieron algunos elementos del guión original, pero cambiaron la mayoría. Emerich y Devlin contrataron al diseñador Patrick a Topoulos para rediseñar el personaje titular como una criatura más rápida y ágil basada más en los dinosaurios. Cuando la película y su se le presentó una nueva versión de Godzilla a Toho, inicialmente se sorprendieron, pero finalmente la aprobaron cuando contactaron a Emerich y le dijeron Está bien, tú haces el nuevo Godzilla. Nosotros mantenemos el anterior. Si bien Devlin y Emerich planearon hacer Godzilla por 90 dólares millones, su película terminó costando 1.306.150 dólares millones, muy dentro del rango que Sony consideró originalmente inaceptable. Godzilla finalmente se estrenó en los cines en mayo de 1998. A Elliot y los C.O. se les dieron créditos de historia en la película terminada, ya que Emerich y Devlin insistieron en que nunca habrían podido hacer la película sin su guión original. The Bond criticó abiertamente la película terminada y culpó a Sony por permitir que la producción se desviara tanto de lo que él sentía que era Godzilla. Terry Rossio escribió más tarde un ensayo titulado El error de los 100 millones de dólares. En el que argumentó que la decisión del estudio de reemplazar el guión en el que él y Ted Elliot trabajaron con la ambición completamente diferente de Devlin y Emerich, finalmente condenó la producción al fracaso y potencialmente le costó al estudio 100.00000 dólares en ingresos de taquilla que de otro modo podría haber ganado. Ricardo Delgado encargó el arte conceptual del Godzilla estadounidense y el grifo en agosto y septiembre de 1994. Se contrató a Stan Winston Studios para crear los efectos especiales de la película, incluso produciendo varias maquetas y accesorios para la película sin hacer. Además, se lanzó en Japón un avance de la película de 1994. Godzilla vs AstroGodzilla Trama Godzilla lucha contra un clon extraterrestre de sí mismo llamado AstroGodzilla, nacido de las células de viollante que escaparon al espacio exterior, que lidera un ejército invasor a la Tierra. Formaciones cristalinas se estrellan en Japón, que se abre para revelar un enjambre de libélulas gigantes cristalinas bajo el control del nuevo monstruo. Este ejército de insectos espaciales ataca a Little Godzilla, y Godzilla surge para defender a su hijo adoptivo. A pesar de sus mejores esfuerzos, los insectos huyen con el joven y lo llevan a una torre cristalina y una fortaleza que se está construyendo en el monte Aso. Y el maestro de los insectos lo hace para atraer a Godzilla a una confrontación. AstroGodzilla también se apodera de las mentes de Little Godzilla y el psíquico de GeForce Mickey Saegusa, y GeForce tiene que formar equipo con Godzilla y el regreso de Motra en un asedio a la fortaleza cristalina. Mientras las fuerzas de defensa se defienden del ejército de insectos, el robot más nuevo de GeForce, Moguera, Godzilla y Motra asaltan el núcleo de la fortaleza y derrotan al invasor para salvar a Mickey y Little. El estadio en Godzilla 2014 representa el cielo. Hay una teoría que dice que las personas que están en el estadio en Godzilla 2014 se representa el cielo, o sea que todas las personas que están en ese lugar están muertas. Godzilla 3D. En 1983, Steve Miner propuso hacer y dirigir una película estadounidense de Godzilla y Toa probó el plan. Toa accedió a dejar que Miner desarrollara una conceptualización de su película y comenzara a buscar el respaldo de los estudios de Hollywood. Miner comenzó contratando a Fred Decker para escribir un guión y a William Stout para desarrollar bocetos conceptuales. Decker no era fanático de Godzilla, y consideró que las películas originales eran cursi y se afirmó. Él, Miner, no quería hacer una película cursi, y no estaba interesado solo en los efectos especiales y derribar edificios. La primera lo que le dije a Steve fue, Si toda esta película se trata de este gran monstruo que destruye edificios, estamos jodidos. Decker tomó influencias de James Bond y las películas de Steven Spielberg, y quería escribir una aventura de acción con la calidad de Irwin Allen que hubiera sido interesante incluso sin Godzilla en ella. Stout basó su diseño de Godzilla en un prototipo desarrollado y construido por el paleontólogo Steve Cercas, e incluso hizo un póster de hacer para la película, mostrando a Godzilla escupiendo aliento atómico en el puente Golden Gate. Dave Stevens desarrolló numerosos guiones gráficos basados en los diseños de Godzilla. Pero al final todo se terminó cancela. Mecha Ghidorah Es una versión mecánica de King Ghidorah concebida por el diseñador mecánico de anime Kunio Okawara. Las ilustraciones del robot de Masami Watanabe y Yuhi Kaida se publicaron en un artículo en la edición de marzo de 1983 de Televisión Magazine titulado Super Robot Monstruo Espacial. Mecha Ghidorah contra el rey de los monstruos Godzilla, junto con su trasfondo, anatomía y habilidades. El artículo se volvió a publicar más tarde en 2018 en el volumen 41 de Godzilla All Movie DB de Collector's Box. Mecha Ghidorah es anterior a Mecha King Ghidorah en casi una década. Al final este Mecha King Ghidorah se terminó desechando. Juego móvil sobre el Monster Verse Lo que se creía que era imposible pues ahora sí es posible, ya que pues se han anunciado juegos acerca del Monster Verse para consolas y para celulares. También se puede referir al juego que fue eliminado de la Play Store que se llamaba Godzilla Strike Sony. Originalmente, Godzilla iba a ser un pulpo gigante. Cuando apenas estaban en el proceso creativo los creadores japoneses querían que Godzilla tuviera la apariencia física de un pulpo gigante. Pero al final esta idea fue descartada por el productor Tomoyuki Tanaka. Él decidió que el Kaiju se pareciera a un dinosaurio y vaya que fue un acierto. Nadie se imagina a un Godzilla con tentáculos. Godzilla es una famosa franquicia de películas de monstruos, comúnmente llamadas películas de Kaijus, de origen japonés, la cual inició con la película homónima de 1954, expandiéndose con el paso del tiempo en numerosas secuelas, dos robots americanos y series animadas. Desde el inicio de la franquicia se ha hecho conocida en diversas partes del mundo, incluyendo Latinoamérica. Según fuentes, un buen número de películas de Godzilla, no se sabe si todas, fueron dongladas al español en diversos países de Latinoamérica, pero algunos, si no es que la mayoría, no han sido encontrados. Suscríbete para no perderte la última parte del iceberg. Adiós. Adiós.